Ahora con los bomberos de distintas compañías del país que están organizando una apoyada para apoyar a su compañero René Saldívar. Hay que recordar que él resultó herido cuando atendía una emergencia en vía El Salvador. Esto ocurrió el 24 de marzo. Todos apoyaron. ¡Llega la ambulancia! Su valiente acto salvó la vida de uno de sus compañeros, pero el costo fueron las quemaduras de segundo grado de las que debe recuperarse. René Saldívar es el bombero que el pasado 24 de marzo quedó gravemente herido al cubrir con su cuerpo a su colega durante el incendio de un almacén en Villa El Salvador. Hoy sus compañeros desean retribuir su valentía y entrega, realizando una apoyada para apoyarlo en su tratamiento. René ha sido dado de alta el día de ayer, pero alta hospitalaria. Quiere decir que de todas maneras le van a tener que hacer las curaciones de manera domiciliaria. No es que te dan de alta y ya estás pudiendo trabajar. Por lo menos su proceso de recuperación va a demorar entre seis, ocho, hasta un año. No sabemos. Todos juntos por René. Es el nombre de la cruzada que han emprendido los bomberos de la compañía Nuevo Milenio de Villa María del Triunfo, en una muestra de cariño y compañerismo con uno de sus bomberos más destacados. Por ello, muchos ponen el hombro en esta causa. En verdad, cuando pasó todo este tema del accidente, a nosotros nos afectó bastante y es por ello que estamos realizando todo este tema de la actividad, en apoyo con el Comité de Damas del 19 de julio, el Campeonato Deportivo, todo lo hacemos por él. Él merece esto y mucho más, sobre todo nosotros que somos como una familia, que tenemos que apoyarlo. René Saldívar tiene esposa y tres hijos de 16, 9 y 6 años. El apoyo económico es también para ellos, pues René aún no puede trabajar. Su recuperación requiere curaciones, injertos y medicamentos que resultan costosos. Todos podemos apoyarlo. Queremos que todo Villa María del Triunfo nos colabore, que venga toda la sociedad, los distritos aledaños, estamos hablando de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín. Queremos que esto sea grande, que René sienta que nosotros estamos con él. La cita es el domingo 5 de mayo en la loza deportiva La Bombonera de Villa María del Triunfo. El costo es de 13 soles. Por favor, es para todo el mundo, esperamos su colaboración. Esperamos este domingo 5 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Porque todos somos... Todos juntos por René. ¡A la ambulancia! ¡A la ambulancia! Su valiente acto salvó la vida de uno de sus compañeros, pero el costo fueron las quemaduras de segundo grado de las que debe recuperarse. René Saldívar es el bombero que el pasado 24 de marzo quedó gravemente herido al cubrir con su cuerpo a su colega durante el incendio de un almacén en Villa El Salvador. Hoy sus compañeros desean retribuir su valentía y entrega, realizando una apoyada para apoyarlo en su tratamiento. René ha sido dado de alta el día de ayer, ya, pero alta hospitalaria. Quiere decir que de todas maneras le van a tener que hacer las curaciones de manera domiciliaria. No es que te dan de alta y ya estás pudiendo trabajar. Por lo menos su proceso de recuperación va a demorar entre 6, 8, hasta un año. No sabemos. Todos juntos por René. Es el nombre de la cruzada que han emprendido los bomberos de la compañía Nuevo Milenio de Villa María del Triunfo en una muestra de cariño y compañerismo con uno de sus bomberos más destacados. Por ello, muchos ponen el hombro en esta causa. En verdad, cuando pasó todo este tema del accidente, a nosotros nos afectó bastante y es por ello que estamos realizando todo este tema de la actividad en apoyo con el Comité de Damas del 19 de julio, el Campeonato Deportivo. Todo lo hacemos por él. Él merece esto y mucho más, sobre todo nosotros que somos como una familia, que tenemos que apoyarlo. René Saldívar tiene esposa y tres hijos de 16, 9 y 6 años. El apoyo económico es también para ellos, pues René aún no puede trabajar. Su recuperación requiere curaciones, injertos y medicamentos que resultan costosos. Todos podemos apoyarlo.